Y no me digas nada, solo abrázame, me basta tu mirada para comprender que tu te eras. Abrázame, como si fuera ahora la primera vez, como si me quisieras hoy, igual que ayer, abrázame. Si tu te vas, te olvidarás que un día hace tiempo ya, cuando la voz a un niño me empezas a llamar, y yo te dividiría si te vas. Si tu te vas y a nada serán vuestros, tu te llevas de un solo momento, una eternidad. Si tu te vas, te dividiría si te vas. Abrázame, como si fuera ahora la primera vez, como si me quisieras hoy, igual que ayer, abrázame. Si tu te vas, me quedaré en silencio para conversar. Si tu te vas, me quedaré en silencio para conversar. Si tu te vas, me quedaré en silencio para conversar. Si tu te vas, me quedaré en silencio para conversar. Si tu te vas, me quedaré en silencio para conversar. Si tu te vas, me quedaré en silencio para conversar. Si tu te vas, me quedaré en silencio para conversar. Si tu te vas, me quedaré en silencio para conversar. Si tu te vas, me quedaré en silencio para conversar. Si tu te vas, me quedaré en silencio para conversar. Si tu te vas, me quedaré en silencio para conversar. Si tu te vas, me quedaré en silencio para conversar. Si tu te vas, me quedaré en silencio para conversar.